Bien, Roxana Govea Martínez, aquí en la Modere. Roxana Govea es coordinadora del Centro de Conservación, Restauración y Gobernación de Adán y de México. Ha participado como profesora de Junto en el Seminario de Restauración de Documentos, de Guardar y de Papel, aquí en la Licenciatura de Restauración, en la Escuela de Restauración. Y, bueno, como profesional ha participado de los restauradores y coordinado proyectos de capacitación, conservación y restauración de obra gráfica, documentos, archivos y material biográfico pertenecientes a instituciones como el ATN, la Biblioteca Nacional de Autopología, el Museo Más y Mayer, o archivos históricos religiosos, estatales y municipales, como los de Morelos, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Gohanca, Puebla y Campeche. Muchas gracias, Roxana. Gracias. Gracias, Pilar. Bueno, para dar inicio a esta mesa y no atrasarnos más para no hablar del proceso, iniciamos con la audiencia de Jimena Alejandro Armón, titulada Los montajes museográficos como causa de alteración en los positivos en el ATN, el diagnóstico de la colección del Consejo Mexicano de Cultura. Jimena Buena, de profesión conservadora, realizó sus primeros estudios de arte en Chile para luego continuar en España, donde cumplió la especialidad de la restauración de pintura. Tras diez años de revisar, por ejemplo, en el área de conservación de pintura en Europa y en América Latina, actualizó su promoción y licenciatura en el CRIP en México y cumplió hace un año, en la actualidad de trabajo de la cero de la restauración de infraestructura de GNA y el centro de imágenes en el CRIP en México. Hola. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quiero decirles que la presentación se cambió de Mac a PC, entonces, bueno, tiene unos pequeñitos problemas, pero creo que no va a cambiar el contenido. Yo vengo aquí a compartirles la experiencia que tuve al realizar el diagnóstico en la colección del Consejo Mexicano de Fotografía, que pertenece al Centro de la Imagen y que es también mi tema de tesis, que yo titulé Los montajes museográficos como causa de alteraciones, los positivos sobre papel, el diagnóstico de la colección del Consejo Mexicano de Fotografía. Como muchos de ustedes saben, el Centro de la Imagen es un centro especializado en imagen, en fotografía, premoderna, moderna y posmoderna, por llamarle de alguna manera, y posee colecciones tan importantes como la de Luna Córnea, la de Fotoseptiembre, la de Bienal de Fotografía, entre otras, y la del Consejo Mexicano de Fotografía. El Consejo Mexicano de Fotografía fue, para contextualizarlos un poquito, fue una asociación civil mexicana, que se creó entre el año 77 y el, bueno, que vivió entre el año 77 y el 2005, y que realizó una gran cantidad de actividades, ¿no?, que fueron creando esta colección. Sus positivos sobre papel se localizan básicamente en la segunda mitad del siglo XX, entre los años 40 y los 90, y aunque posee técnicas mixtas y variadas, pues más del 90% de la colección de positivos responde a positivos sobre papel, blanco y negro y cromogénicos, realizados por la técnica de plata sobre gelatina. La parte mexicana, que fue la que yo diagnostiqué, que ustedes pueden ver aquí algunos ejemplos, pues posee nombres de fotógrafos tan relevantes para este país como es Graciela Iturbide, Nacho López, ¿qué más?, Mariana Janspolski, Pedro Meyer, Flor Garduño, Héctor García, por nombrar solo algunos de ellos. Aquí faltan dos imágenes, en realidad bastante importantes, pero bueno. Entre las actividades que realizó el Consejo Mexicano de Fotografía se cuentan foros, concursos, exposiciones, charlas, cursos, ¿no? Y dos de sus actividades más importantes, que fueron los dos coloquios que realizaron entre uno en el año 78 y otro en el 81, ¿no? Y que la colección de la cual les voy a hablar responde básicamente a esos dos coloquios, que son las dos imágenes laterales que no aparecen. Lo siento. En cuanto a los montajes, pues una de las características que yo vi en esta colección inmediatamente al empezar el diagnóstico, que conservaba gran parte de sus montajes originales, con los cuales las obras habían sido expuestas. Estos montajes de exposición son muy variados, muy heterogéneos materialmente hablando, ¿no? Y cuentan con muchos elementos asociados como son cintas adhesivas, etiquetas, papeles, cartones, cartulinas, adhesivos, esquineros, charnelas, bisagras tipo T, etc. Como pueden ver en estas imágenes que acaban de pasar. Antes de empezar con el diagnóstico como tal, me gustaría aclararles que mi trabajo ha sido básicamente hacer un cruce de información entre las fechas de las fotografías, los tipos de montaje, los materiales constitutivos de estos montajes y el estado de conservación de los materiales constitutivos y de los materiales secundarios. Pero lamentablemente el 15% de las fotografías no tenían fecha, lo cual restringió un poco mis resultados, pero bueno, aquí están. Otra cosa digna de rescatar es que, si bien tengo fotos desde los años 40, solo hay montajes a partir del año 65, a excepción de un montaje del 54. En realidad, todos los montajes son desde el 65 al 96, si no me equivoco. Y pues, esa es la temporalidad de la cual les voy a hablar. Vamos a empezar con... Bueno, como les decía anteriormente, las obras que dictaminé, las 3.305 piezas que diagnostiqué presentan un 51% de sus montajes originales, que es un porcentaje bastante amplio, de los cuales el 28% responde a fotografías adheridas a un soporte secundario, que puede ser cartón o cartulina, con o sin presencia de María Luisa, o paspartú, como le quieran llamar, o simplemente la presencia de María Luisa habiendo perdido el soporte secundario. Vamos a empezar con los adhesivos como elementos asociados a los montajes. A mí me llamó mucho la atención cuando comencé que apareció un adhesivo que yo desconocí hasta ese momento y que fue María Fernanda Valverde, que no sé dónde está. La primera en darme el nombre, ¿no?, que es este famoso Dry Monty Sue, que yo no conocía y que, bueno, a partir de la identificación esta comencé a investigar. El Dry Monty Sue es, perdón, el Dry Monty Sue, para los que no lo saben, es un adhesivo termofundible que se aplica en seco con ayuda de temperatura y presión y fue creado a finales del siglo XIX en el Reino Unido y responde a un estrato muy, muy fino que suele ser papel de seda o glacín impregnado en una solución alcohólica de goma laca, el cual se pone a tipo sándwich entre el soporte primario y el soporte secundario y se pone una plancha, se da presión, esta plancha suele estar entre 60 y 90 grados Celsius, esto fue variando con el tiempo y con las marcas porque hubo distintas licencias. Entonces, bueno, se crea lo que logramos, es un soporte mucho más sólido, ¿no? Con mayor estructura y estabilidad, sin pérdidas de plano, que era lo que sucedía hasta ese momento. Por eso la aparición del Dry Monty Sue, porque era en seco, ¿no? Recordemos que las emulsiones son muy sensibles a la humedad y pues provocaban deformaciones de plano cuando se les adhería a un soporte secundario. Esto no sucedía con el Dry Monty Sue, que de hecho lo compra la Isman Kodak a principios del siglo XX y pues va realizando mejoras en el material, reduciendo la temperatura de fusión, por ejemplo, hasta que el año 74 lo cambian la goma laca por un adhesivo de polímero sintético. ¿Cuál es la presencia del Dry Monty Sue en los montajes? Pues aparece el año 65 en el primer montaje que tenemos, en los dos primeros montajes, para tener su pico de... pues para tener su pico de presencia entre el año 76 y el 78, siendo el pico máximo el 77, como verán en la gráfica de... bueno, en la gráfica de pastel celeste, ¿no? Que es una gran presencia, para luego casi desaparecer en el año 85, ¿no? Con la introducción de las cintas adhesivas y los esquineros y todo lo que estaba sucediendo internacionalmente a nivel de conservación preventiva, que ya estaba permeando en América Latina. Un detalle importante es que si tomamos los montajes del 65 al 89, tenemos una presencia de un 59% del Dry Monty Sue en la colección, que bueno, que es un número bastante alto. ¿Cómo se identifican estos adhesivos en la colección? Generalmente el Dry Monty Sue se tiene que cortar exactamente a tamaño de la fotografía, en este caso, o del grabado, o lo que sea, pero bueno, como estos montajes los hacían los propios fotógrafos del Consejo Mexicano, en este caso tenemos un error, ¿no? Hay un pequeño sobrante y entonces, ¿qué vemos? Un estrato muy fino, con un nivel de amarillamiento bastante alto, muy friable, que bueno, que sobresale y lo identificamos. También hay otros adhesivos, como impregnaciones parciales y totales del soporte primario con resistol. También hay cola blanca, en muy pocos escasos ejemplos, y cianocrilatos, como en este caso, bueno, no sé si alcanzan a ver los riquitos de las gotitas, ¿no? Cianocrilatos, que es otra introducción de la Iceman Kodak en el mundo de la fotografía. Como les dije anteriormente, pues, está la presencia en el tiempo, el Dry Monty Sue está alrededor de los 70s y los 80s, es su presencia mayor, para ya ir desapareciendo en los 80 y desaparecer completamente en los 90, cuando ya se introducen de lleno las cintas adhesivas y el uso de esquineros, bisagras y charnelas. El acetato de polivinilo, que tiene una mínima presencia en los montajes. El resistol, que es baja presencia, pero con una continuidad en el tiempo. Y el cianocrilato, que si bien tenemos uno en el año 74, otro en el 79 y tres posteriores, pues es casi inexistente. ¿Cuáles son las alteraciones que yo identifiqué a partir del uso de este adhesivo en seco, el Dry Monty Sue? Pues casi siempre desde la orilla, ¿no? Desde los bordes, que es donde empieza la alteración para ir penetrando y acrecentándose cada vez más en el material. El 40% de las alteraciones que yo identifiqué eran relacionadas con el uso del Dry Monty Sue. Cabe agregar que, bueno, hay diferencias dependiendo de las calidades de los papeles, de si es más grueso o menos grueso, del grosor de la emulsión, bueno, se da muchas cosas más. Pero básicamente son impregnación en bordes, transminados, como estos que vemos aquí, que son incipientes, pero a lo largo del tiempo van avanzando en el material, bolsas de aire por adhesiones mal hechas o poco pulcras también, impregnaciones, como les decía anteriormente, líneas de aire y pérdidas de emulsión en bordes, tipo despostillado, que empieza todo esto con un afelpamiento de la orilla, con una delaminación, la delaminación se va abriendo y, bueno, se va levantando la emulsión lentamente en forma así de despostillado en bordes. Y, bueno, un sinfín de tipos de arrugas, de todas formas, tamaños y colores. Pasando a las cintas, las cintas adhesivas, yo las agrupé con los esquineros porque yo en esta colección tengo básicamente esquineros realizados con cintas adhesivas, no de tipo museográfico, sino de factura casera. Entonces, bueno, los agrupé en un mismo capítulo. ¿Qué pasa con las cintas adhesivas? Pues hay de todo tipo. O sea, para gustos están los colores. Hay lino, diurex, masking, que es la primera en aparecer y que de hecho es la primera en aparecer en los años 30 en el comercio. De papel, de papel engomado, cinta para ductos, telas preparadas, micropor, fieltro, tisú y, pues, todas las combinaciones posibles. ¿Cómo se identifican las cintas adhesivas en esta colección? Bueno, están en bisagras tipo T, que como pueden ver, no sé si se percibe mucho, siempre provocan un hinchazón del soporte, que se mantiene aún después de retirar la cinta. En este caso son de lino y igualmente están hinchando el soporte. Lo encontramos también en estos lindos y elegantes esquineros, ¿no? Que hay de todo tipo y materiales. Después en refuerzos de bordes, reforzando los bordes a veces dos, tres tipos de cintas adhesivas, en este caso masking y tisú. Adhiriendo el soporte secundario, en este caso con cinta para ductos. Adhiriendo el soporte secundario, aquí con la cinta tisú. Para adherir etiquetas y María Luisa, haciendo bolitas los diurex, ¿no? Súper común también. Y la presencia, pues, es el primero en aparecer, el masking tape, que como les decía, fue el primero en aparecer en el mercado. El papel engomado, que es constante, pero baja su presencia. El diurex, que es el más usado, sobre todo después de la segunda mitad de los 70. Y la aparición de las cintas adhesivas tipo archivo, ¿no? Que es muy incipiente en los 70. Recordemos, en términos teóricos, que la conservación preventiva está comenzando en estos años. O sea, son las dos publicaciones de Gary Thompson, de Plain Derlitz, sobre conservación preventiva. Es lo que Gael de Guichén denomina el final de la primera etapa de la conservación preventiva, ¿no? Y empieza lentamente a permear América Latina, porque ya en este momento, pues, hay bastantes instituciones, sobre todo en Norteamérica. ¿Cuáles son las alteraciones? Pérdidas de soporte, de soporte primario, parciales o totales, tipo peeling, sobre todo, que es el 13%, que es porque en el momento se retiraron estas cintas adhesivas, ya sea para hacer otro montaje o lo que fuese. Más peeling. Pérdidas de soporte, parciales en bordes, que es donde están las cintas. Manchas y transminados, generalmente por los rollitos de diurex, que son los que más transminan el adhesivo en esta colección. Pérdidas de plano, por movimientos diferenciales del soporte, por la adhesión de cinta adhesiva, que provocan que terminan en arrugas y, bueno, pérdidas de la emulsión. Todos estos son en la periferia, obviamente. Esquineros. Pues también, una inmensa variedad de esquineros, de adhesivos, perdón, de polímeros sintéticos y de ojal también, que son los menos. Y los más comunes son estos, los de factura casera, que, vamos, tenemos un abanico de posibilidades, hermosas, feísimas, pequeñísimas, gigantes, con a veces cuatro tipos de cintas adhesivas, muy sucios, generalmente con papel no libre de ácido. ¿Cuál es la presencia? Los plásticos son los primeros en aparecer, pero no en muy alta escala. El de ojal, que es casi imperceptible. Y las de cinta y papel, que son los más usados. A modo de ejemplo, les cuento que, por ejemplo, entre el 82 y el 84, solo conté 15 esquineros, 15 montajes con esquineros. Y un año después, el 85, de 147 obras, 110 poseían esquineros, ¿no? O sea, estamos hablando del 72% de los montajes. Entonces, bueno, ya estoy en los 15 minutos, me voy a acelerar un poquito. ¿Cuáles son los efectos de estos esquineros? Uy. En gran medida de laminación, pérdida de esquinas, afelpados, esquinas romas, desfibrados, dobleces en las esquinas, una presión en... ¡Ay, es que se salta! Bueno. Presión en las esquinas, que ya les mostraré ahora, les ilustraré mejor, y faltantes parciales en esquinas y bordes. ¿A qué me refiero con la marca de presión? Pues a esta, que empieza, que es una marca en la hipotenusa, por decirlo, del esquinero, que empieza como una marca incipiente en el borde, para luego, ¿no? Marcarse completamente y a veces poder identificar distintos tipos de tamaños distintos de esquineros, ¿no? Como es en este caso, o movimientos que tuvo la fotografía en sus años de vida. Oxidaciones diferenciales por el uso de papeles no libres de ácido, ¿no? No sé si alcanzan a ver ahí. Después, adhesión de las esquinas a los esquineros, craqueladuras, arrugas por la manipulación constante, el doblado constante para meterlo en la esquina. Y esta es la típica marca que tengo en casi gran parte de la colección, que bueno, que a largo plazo deriva en esto, ¿no? Que es ya vamos perdiendo emulsión, vamos perdiendo soporte. Los soportes celulógicos, pues también, de mil tipos, todos los ilustraciones posibles, cuatro tipos de ya con libres de ácido o con superficie, 50% algodón, ¿no? Una gran cantidad, aquí a modo de ejemplo solo les voy a poner algunas de las marcas y me voy rapidito. Pues una inmensa cantidad de marcas, sobre todo de cartones tipo ilustración, no libres de ácido. Los cinco primeros son los primeros en aparecer, no libres de ácido y vemos que ya al final, a partir del Premium 9218, son los libres de ácido que hacen su aparición en los 70, pero ya se instalan en los 80. No sé por qué faltan esos números ahí, pero bueno. Conclusiones. Pues bueno, una vez concluido el diagnóstico, yo les puedo comentar que el 78% de las obras alteradas presentan cambios físicos, físico-químicos o físico-mecánicos producidos por los montajes, lo cual nos demuestra que muchos de los elementos museográficos recomendados por la literatura especializada en conservación preventiva para exposición y montajes no siempre son idóneos y que realmente debemos pues hacer un análisis más profundo del grosor de la fotografía, del peso de la fotografía, de la fragilidad, del estado de conservación para poder decidir qué tipos de esquineros, sobre todo si son de manufactura casera. Y bueno, ya estar haciendo un control y un monitoreo permanente y registro y eliminaciones de elementos museográficos a tiempo para que no tengamos pérdida paulatina de los materiales y finalmente de la imagen que generalmente es lo que más nos importa. Bueno, muchas gracias. Agradezco al Centro de la Imagen que permitió hacer este diagnóstico, bueno, la primera etapa, sobre todo a Valeria Vega que es la encargada del acervo y que estuvo conmigo en Chic2Chic. Y de LENCRIM pues a mis dos directoras de tesis que casi no han visto mi tesis, pero bueno, a Carol Lusa que me acompañó todo el proceso del diagnóstico, a Liliana Dávila que tuvo unas críticas muy asertivas en mi protocolo de tesis, y a María Fernanda Valverde que bueno, me pasó una literatura que me ayudó muchísimo y a ustedes por aguantar esta landa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jimena. Y damos paso a dos preguntas, por favor. Tres, cuatro. Bueno, yo sí quisiera comentar, reconocer, agradecerte, sobre todo el… Pues creo que, pues tienes ahí una historia de los materiales y su evolución de los materiales de montaje, entonces mi pregunta es, aparte del registro fotográfico que evidentemente están haciendo de ellos, ¿se está contemplando que están bien considerados? Sí, bueno, ese es… yo en realidad estoy contratada en el Centro de la Imagen solo para realizar el diagnóstico, ¿no? Básicamente porque ellos estaban prestando y exponiendo obra que no necesariamente puede ser expuesta y puede ser prestada, ¿no? Esa es la etapa inicial, no sé si en un minuto pretenden hacer algún tratamiento de restauración, yo no estoy proponiendo ningún tipo de intervención, simplemente es un registro bastante exhaustivo de… pues del estado de conservación y los materiales asociados, sí. Gracias. Sí, pues el diseño es bien interesante también, pues es una historia de esos materiales asociados, ¿no? Sí, y en términos de diseño también hay mucha información, en términos de relacionarlo con la historia de la conservación también, o sea, sí da para muchas líneas de investigación muy interesantes, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Justo con mi comentario iba a esa línea, que muchas veces nos empiezamos a estudiar, a identificar materiales constitutivos y creo que ya 40 años de la restauración tendríamos que empezar a mirar, a realizar estudios y destinaciones de esos materiales aplicados. Muchas de esas cintas también nosotros ya las usamos como montaje, que hay que reflexionar que estamos haciendo, ¿no? Entre otros materiales que aplicamos, que se vuelven ya parte de la obra. Bueno, esta es una mezcla de uso de aplicación en el montaje y restauración, entonces este es el cinto y por esta otra mirada iba a enfocarse solo en el que se hace un diagnóstico, pero se le enfocamos solo en la imagen y la fotografía y creo que tu observación fue más allá. Sí, eso es una realidad, gracias un poco a Liliana que fue en su momento bastante asertiva para que yo derivada de un simple diagnóstico pues a una investigación un poco más específica, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buenas tardes, agradezco al comité que organiza este evento por haber aceptado la participación. Gracias. Inicio. Primer acercamiento a la materialidad y estado de conservación de los libros cantorales de la Catedral de Puebla. La Catedral de Puebla, segunda en importancia, en la Nueva España tuvo un acervo de cantorales que hemos heredado y se encuentra conformado actualmente por 127 libros. Hemos establecido un rango de casi 200 años, de 1600 a 1828 para su manufactura. Omar Morales comenta que a finales del siglo XVI ya se recababan fondos para la confección de estos libros y quizá posteriormente siguieron elaborándose. Estas etapas abarcan los ciclos episcopales del obispo Diego Romano, quien trabajó a favor de la magnificencia del culto y mediante la música, además de la creación de una espléndida librería de canto. El obispo Joaquín Antonio Pérez Martínez, de 1816 a 1828, y posiblemente aún se pudieron haber elaborado en el periodo del obispo Pablo Vázquez de 1831 a 1847. Sin embargo, nosotros partimos de las inscripciones, firmas o iniciales identificadas en los primeros 76 libros trabajados. Entre ellas la de Luis Lagarto, que es LL de 1600 en el libro 30. La numeración nosotros la estamos dando, ajá, libro por libro. Los libros no estaban numerados, pero nosotros para tener un orden les pusimos un número. Entonces este corresponde al libro 30. La siguiente es de Francisco Lagarto en el libro 52, así como la inscripción más reciente en el libro 71, donde se especifica que Miguel Vieira y Carrion participó en la manufactura del libro en el año de 1828. Así afirmamos que la elaboración de estos libros no fue únicamente manufactura de los Lagarto, sino que intervinieron las manos de otros artistas aún no conocidos. Los inventarios catedralicios han sido un recurso mediante el cual se ha ejercido control y memoria de los bienes que constituye la Juar, en este caso de la Catedral de Puebla. Durante el periodo del obispo Francisco Fabiani Fuero, promotor de las artes, entre otros, se realizó el inventario de 1771, donde encontramos una breve referencia a los canturales existentes en la Catedral Angelopolitana. Para aquel entonces se consignaron un total de 125 libros dispuestos en diez y medio armarios de madera de ayacagüite y cedro con bisagras y chapas. Al paso de los siglos, estos valiosos documentos de música dedicados a los oficios divinos fueron almacenados y permanecieron estáticos, podríamos decir, en el olvido. Cabe recordar los periodos de inestabilidad social, política y económica por los que atravesó México, como en el siglo XIX, la guerra de independencia, la desamortización de los bienes eclesiásticos, la guerra de la reforma. En el siglo XX, la revolución y la guerra cristera. Todos ellos momentos en que la Iglesia atendió a los problemas relevantes y los bienes eclesiásticos debieron ser resguardados, escondidos, tanto que se llegaron a disipar en el tiempo. Nuestro primer encuentro con los libros de coro fue en el año 2004, cuando fuimos invitados por el canónigo Carlos Ordaz para continuar la tradición de inventariar los bienes eclesiásticos. En este caso, elaboraré el registro de los libros de coro, ubicados en la sala posterior a la capilla de San Juan Epomuceno. Entrar a esta sala fue entrar a otro siglo, oscuridad, humedad, olvido. Precisamente en el olvido se encontraban 127 libros de coro que dejaron atrás el tiempo cuando eran apreciados y cumplían su función de guiar el canto que enaltecía el rito sagrado. Después de una arda labor de limpieza, reubicación de piezas no concernientes al espacio y una fumigación en que trabajamos, tuvimos el primer acercamiento a los libros de coro. Durante este periodo se elaboró el proyecto y la estrategia metodológica para inventariar los libros. El proyecto global se estableció como misión, cito, preservar los libros de coro de la Catedral de Puebla, valorándolos fundamentalmente como instrumentos del quehacer litúrgico de la sede episcopal angelopolitana. La importancia de este acervo radica en su carácter litúrgico e historicidad, criterios a los que aún se aunan la apreciación estética de las composiciones musicales y de los libros de coro en sí mismos. Fin de la cita. Dicho proyecto abarca tres áreas, fotografía digital, ficha de inventario y dictamen de estado de conservación. Del 2004 al 2011, nuestro trabajo fue voluntario y siempre contamos con el apoyo del canónigo Carlos Ordaz. A partir del 2012, el proyecto de inventario de los libros de coro de la Catedral de Puebla fue respaldado por ADAVI, de México. Asimismo, se ha contado con la asesoría del Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del maestro Jesús Joel Peña. El objetivo de esta breve reseña es presentar un primer acercamiento al aspecto material y de conservación de los libros. Es sus materiales, sus técnicas de manufactura, así como un examen macroscópico de los anteriores que presentan y sus posibles causas. Uno, características materiales de los libros de coro. Las características generales de los libros son dimensiones promedio de alto, 82 centímetros, ancho 57, grosor de 10 a 15 centímetros y un peso de 20 a 25 kilogramos. La encuadernación comprende las tapas de madera forradas de cuero y en su interior una cubierta o guarda de pergamino. El proceso de rechura al que seguramente fueron sometidos los libros dificulta determinar si las encuadernaciones son originales o no. Cabe señalar que entendemos por originales aquellos elementos que no fueron expuestos a cambios, es decir, el primer forro o en algunos casos la primera encuadernación. El libro 42 muestra material original como detalles de ornamentación basados en la aplicación de florecillas con lámina de oro. La estructura de la madera de las encuadernaciones consiste en tiras de madera enmarcadas y ensambladas. El borde de las tapas contigo al lomo se rebajó a manera de bisel. A distancia regular se dispusieron los nervios de uno o dos a lo largo de todo el lomo, sujeto a las tapas de madera mediante dos perforaciones amarradas y selladas. En casos puntuales, como el libro 16, entre el forro y el lomo, entre el forro del lomo y los cuadermillos se colocó una cama de fibra vegetal posiblemente para dar cuerpo a esta parte del libro. En el libro 76 se hizo el mismo procedimiento, aplicándolo a las tapas del libro. En el interior de la encuadernación se dispuso una cubierta de pergamino. Ha sido común encontrar que en las cubiertas se reutilizaron folios con escritura musical. Los folios o soporte de escritura tienen un promedio de 75 centímetros de largo o de alto por 53 de ancho, la caja de escritura de 65 centímetros y por 38. En una sola columna vertical, la escritura de tipo iglesia o gótica sinencial redonda, hecha a base de tintas, posiblemente metaloácidas y los pentagramas con tinta roja. Los textos se encuentran ornamentados con letras iniciales. La referencia más antigua acerca de la tipología de las letras iniciales que hemos encontrado es de Juan de Isiar Vizcayo, que de 1553, él describe cuatro tipos básicos de letras iniciales. Actualmente, especialistas en libros de coro establecen diversas tipologías a partir de su jerarquía. Los libros de coro de la Catedral de Puebla hemos identificado de manera general tres tipos jerárquicos de letras. El primero son letras historiadas que presentan diversas escenas de la vida de personajes como de Jesús, la Virgen, los santos, a quienes se dedicaban los cantos. El segundo son las hechas a base de entrelazados caligráficos con tinta. El siguiente, las letras ornamentadas a base de flores y frutos. En los casos primero y segundo se empleó el temple, posiblemente a la cola, y el oro, y otras pequeñas letras generalmente en rojo. Así entendemos que la manufactura de estos documentos requirió de un equipo de expertos, tanto encuadernadores como copistas de los textos litúrgicos, y la obra miniaturista del trabajo de gran maestría y destreza. En el caso de estas letras, ya el lugar que corresponde a cada letra ya es para una investigación de los musicólogos, ¿no? Quien dice, bueno, esta pertenece a los salmos, pertenece a un oficio, pertenece a un rezo, a un responso, etcétera. Ellos ya podrán decidir a dónde va esto, esta clasificación. Número dos, el estado de conservación de los libros. El dictamen de estado de conservación del primer bloque de libros trabajados se realizó mediante una ficha donde consignamos los daños identificados, siguiendo la estructura material de los canturales y señalamos el nivel de extensión y la ubicación del daño. Las encuadernaciones. Los factores ambientales y en específico la temperatura e índices de humedad produjeron manchas, presencia de hongo, así como la alteración de las propiedades físicas del cuero, dando como resultado un material rígido, quebradizo y por lo tanto muy frágil. El ambiente fue propicio para el ataque de insectos gilófagos controlado por la fumigación aplicada en el 2004 y se ha recomendado aplicar procesos de fumigación primitiva periódicamente. Otros daños consignados son el inadecuado manejo de los libros, que provocó el desprendimiento de tapas de manera parcial o total, así como la abrasión de la superficie, rasguños y roturas. Cabe señalar que el manipular estos grandes volúmenes representa un alto grado de complejidad, por lo que era frecuente su deterioro. Ello requirió un mantenimiento que en muchos casos consistió en rehacer las encuadernaciones totalmente o bien la costura o aplicación de tachuelas o clavos para la unión de fragmentos desgarrados. El material sustentante. Entre los deterioros identificados encontramos el paulatino debilitamiento del soporte debido a los procesos propios de la preparación del pergamino. Respecto a la humedad y a la temperatura, hemos consignado daños que van desde pequeñas manchas de humedad, manchas que pasan de foja a foja, pérdida de la elasticidad y la resistencia, hasta un avanzado proceso de degradación o pudrición del soporte que ha derivado en la adhesión de folios en bloques y en casos frecuentes la pérdida de material, así como el desarrollo de hongos y la proliferación de insectos que se alimentan de piel, como posiblemente el kilodrias contractus de la familia dermistade, de los que encontramos fragmentos adheridos al soporte. Entre los daños circunstanciales encontramos el escurrimiento excesivo de cera sobre el soporte. En cuanto a las intervenciones previas, hemos podido distinguir diferentes momentos. El primero realizado en la etapa de preparación del pergamino. El segundo, la costura para unión de rasgaduras producidos por el manejo inadecuado de los folios. El tercero consistió en la aplicación de parches cosidos con puntada de IVAN alterno. Por último, parches de pergamino y o papel adheridos con pegamento de origen animal, posiblemente. Cabe señalar que las intervenciones mencionadas son igualmente de dañinas, pues la primera implica la perforación del pergamino y el uso de adhesivo han manchado el soporte. Hemos identificado huellas de vandalismo producido posiblemente a partir del siglo XIX. Manifiestas mediante la escritura de notas. En el siglo XX encontramos corte de folios, marcas dactilares con pigmentos de letras iniciales deslavadas intencionalmente y aplicación de calcomanías. Material sustentado. Ha sido común encontrar en las tintas daños por el uso de los documentos como abrasión, craqueladura, desprendimiento, daños por factores intrínsecos de la tinta como fragilidad, transminado, transparencia de tintas y o pigmentos y daños producto de condiciones ambientales, en específico por humedad excesiva. En casos puntuales, estos daños unidos a la grave degradación del soporte se encuentran en riesgo de pérdida parcial o total de la imagen de letras iniciales y o de escritura musical. Las craqueladuras y pequeños desprendimientos manifiestos en la capa pictórica de las letras capitulares nos han permitido deducir que posiblemente el miniaturista hacía los detalles de las obras. En otros libros se aprecian letras poco detalladas, sin perfilar, sin matizar, sin la delicada pincelada que caracteriza la obra de los iluminadores. Sin embargo, estas son hipótesis y el tema queda abierto para futuras investigaciones. El material sustentado a través del tiempo sufrió modificaciones evidentes, ya sea en enmendaduras puntuales, todo el folio o un libro completo, borrados mecánicamente y reescrito. Ay, perdón, aquí es donde están los desprendimientos de la capa pictórica y abajo podemos ver un tono azul, pero ya viéndola aquí en vivo, se ven algunos trazos todavía. Aquí vemos la evidencia de las modificaciones a través de enmendaduras. Y en este, producto del vandalismo son las mutilaciones de letras capitulares y, como se ha señalado, el corte de folios completos. Posiblemente fueron mutilados en el siglo XX o formen parte del proceso de reutilización de materiales. Asimismo, se ha encontrado que el uso irresponsable produjo el deslavado intencional de tintas y la capa pictórica de letras iniciales, dejando huellas lactilares en los márgenes de los folios. Conclusión. Debemos recalcar que este primer acercamiento ha sido únicamente un dictamen descriptivo a nivel macroscópico elaborado para el proceso de inventario. Sin embargo, consideramos que este dictamen cubre áreas concretas para poder emitir un primer diagnóstico del estado de conservación en el que se encuentra este valioso acervo. No debemos perder de vista que el repositorio trabajado es un universo y que cada libro es un caso particular, por lo que nuestra conclusión está orientada a englobar los deterioros registrados y sus posibles causas. En síntesis, los problemas principales de deterioro de los documentos del archivo de coro ha sido producto del olvido. Dicho olvido posiblemente obedeció a cambios en la práctica litúrgica y por ello no hubo una valoración cultural y estética. Así fue que permanecieron en un ambiente caracterizado por periódicas y graves fluctuaciones de humedad y temperatura a la par de los contaminantes ambientales. Ello ocasionó un visible daño físico-químico que se manifiesta en cambios de coloración, zonas de transparencia, quebradizas rígidas, pérdidas por hidrólisis, además del vandalismo. Todo ello ha contribuido para que los materiales constitutivos de este acervo se encuentren en condiciones de fragilidad y en caso de continuar en estas circunstancias, el riesgo de pérdidas será inminente. De esta manera hemos presentado una breve e inicial apreciación de la materialidad y estado de conservación de los libros y queda abierto para las investigaciones. La fumigación fue por anoxia, la hicimos bajo la asesoría del químico Bruno Wilson, y pues tardamos muchísimo tiempo haciéndolo porque el espacio no nos permite estar moviendo, poder acomodar los libros, tuvimos que hacer circo, maroma y teatro. Bueno, evidentemente muchos de esos criterios tienen que ver con el olvido de que hablas. ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá. Y entonces, ¿cuál es el plan que pretenden realizar justamente para evitar este problema de olvido y de que ya no se buscan los libros de coro, dado que originalmente estaban hechos para la liturgia, uso que ya no se les puede dar actualmente como es origen? Bueno, pues por ahora, a partir del 2004 empezamos a trabajar con el Padre Carlos, fue por orden del arzobispo Rosendo Huesca a hacer un inventario. Y posteriormente, a través de Adavi, hemos recibido apoyo para hacer ya el inventario. Todos los años anteriores fue limpieza, reacomodo de piezas, la fumigación, todo. Esperemos que, pues ahora, terminando el inventario, pueda haber otro proyecto. ¿Sí? Bueno, yo quisiera comentar esa pregunta, como parte de México, creo que de Adavi de México se están realizando cuestiones con el gobierno, con gente importante del gobierno de Puebla o del Estado, para presentar y reunir fondos para la conservación de la colección. Inicialmente, iba a haber una donación para la intervención de cinco volúmenes y lo que decimos fue insistir que es toda una colección que se conserven hasta los muebles, que son los originales, y permiten el acomodo de cada volumen. Pero poco a poco se está logrando hacer. Por lo menos ya estamos haciendo el inventario, ¿no? Hola. Bueno, es un poco, siguiendo la primera pregunta, también mencionó que tenían pensado hacer fumigaciones periódicas. ¿Puedo saber si serían igual por la noxia o si tienen pensado en otro tipo de... Pues hasta ahorita no se ha podido hacer periódicamente la fumigación, pero esperemos que sí se pueda hacer y pues yo creo que ya por parte de Adavi van a poder decidir cómo se hacen esas fumigaciones preventivas. Bueno, también como hacer un comentario que muchas veces, o al menos, bueno, mirar el trabajo en la generación, en la generación, lo que le sugerimos a la gente a modo preventivo es más bien buscar las condiciones ideales para prevenir que hayan largos, que hayan abogados y demás, más que hacer fumigaciones preventivas, ¿no? Entonces, la fumigación la dejamos para cuando detectamos un ataque activo, ¿no? Que nos consta que sí hay algo ahí que se dan. Añando a los materiales y a modo preventivo, pues, nos basamos más en las condiciones de humedad, de temperatura, de pieza, del espacio, etcétera, a ver qué tipo de fumigación tengo. Claro. Ahora ya tenemos por parte de Adavi, donaron para el archivo un deshumidificador, entonces, a través de ello, estamos tratando de controlar un poco la humedad. Aparte ya el inmueble ha sido trabajado, aunque de todas formas la apariencia tiene ciertos escurrimientos, pero ya no son de ahora, ya no son actuales, ya es, quedó la huella de aquello. Un poquito para completar, es el problema, ahorita están adecuando otras áreas, ahí en la general para, con mejores condiciones, sin embargo, están ubicados todos los libros de coro, en un área donde se comparten otros materiales, y justo tenemos en una pared un bolacón sobre madera, ¿no? Entonces, realmente, todas las paredes tenemos madera que se debería fumigar todo el cuarto, bueno, son tres cuartos que se mantienen juntos, entonces, realmente, requiere una inversión mayor, entonces, por lo menos estableciendo los libros, se hace un control de la temperatura, seguimiento, de hecho, por eso, el equipo del exocino, porque se van a empezar a hacer pruebas justo de atraer esos insectos a otras zonas, y no, no, a lo menos, tampoco, por eso es esta combinación preventiva, porque las condiciones no son más a lo mejor. Una pregunta a propósito de eso de que se compartan otros materiales, porque hay 22 libros adicionales en Puebla que son de polifonía y que actualmente estaban en el archivo del cabildo, pero por el contenido son complementarios a esos 127 que han estado trabajando, ¿existe el plan de unificar esa, como una sola colección, los 127 de Canto Llano con los 22 de Canto Llano? No sabría decirte, no, de esto no conozco, ajá, pero sería muy bueno tratar de unirlos, ¿no?, de hacer una librería de la Catedral, ¿no?, una librería de música. Porque el contenido se complementan, ¿verdad?, de cosas que faltan en Canto Llano y que están en el Museo Bello, José Luis Bello de Puebla, hay todavía, me parece que, no sé, algunos libros de coro que pertenecieron a la Catedral, entonces sería también importante estudiar esos libros. Gracias. 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 La siguiente ponencia se titula la conservación de los libros de coro, compeados por la iglesia de EGLA a través del análisis de su mamá, No, es que ya no está, pero está en nuestros corazones. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar sobre el origen, tránsito y uso de los libros de coro copiados por Playa Miguel de Aguilar. Un primer acercamiento. Bueno, como antecedentes, llegó un libro de coro del Museo Nacional de Historia de 1715 a la Coordinación Nacional para su restauración en 1973, según datos registrados en el oficio de entrada emitido por el Departamento de Conservación del Patrimonio Cultural, hoy Coordinación Nacional. Y aquí lo podemos ver. No es hasta el 2011 que la investigación del libro se retoma como tema de tesis, y es a raíz de ello que se logran identificar más de 10 volúmenes escritos por el mismo calígrafo, Fray Miguel de Aguilar. El conjunto de libros de coro se encuentra bajo resguardo de distintas colecciones. Uno pertenece al Museo Nacional de Historia, dos a la Biblioteca Nacional y nueve al Museo Nacional del Virreinato, dando como resultado, por ahora, un total de 12 volúmenes completos por el mismo copista. Aquí hay una tabla con la nomenclatura, la procedencia, el número de inventario o signatura, el colofón y la encuadernación o la primera hoja, ya que algunos libros están desnudos. Bueno, paralelo a la identificación de los libros, se realizó el proyecto de estabilización de la colección de los libros de coro del Museo del Virreinato. Y rápidamente, nada más para mencionarlo, la estabilización, la digitalización y la precatalogación se llevan a cabo en diferentes fases. Se hace limpieza, elaboración de guardas, levantamiento de tres fichas de registro, precatalográfica, de técnica de manufactura y de estado de conservación. La precatalogación está a cargo de los musicólogos, mientras que la de técnica de manufactura y estado de conservación estaría de los conservadores. La digitalización, muy en boga, está a cargo de Ricardo Castro, y ayudará a difundir el acervo, facilitar la consulta y disminuir la manipulación directa. Y ayudará a una segunda fase de trabajo para la catalogación de los libros. El objetivo de este proyecto, más bien de esta presentación, es esbozar de manera general los primeros resultados del análisis comparativo de la técnica de manufactura y materiales constitutivos de este conjunto de volúmenes elaborados por el mismo copista entre los años 1700 y 1719, de tal manera que se puedan identificar similitudes o diferencias de manufactura en el grupo. Como he estado en la cuestión, rápidamente, nada más voy a mencionar algunos títulos. Se realizó para entender el contexto histórico, uso y función de los libros de coro, y algunos de los títulos son de Manuel Romero, de Terreros, Encuadernaciones Artísticas Mexicanas y la Iglesia y Convento de San Agustín, de Silvia Salgado, Ruelas, Libros de Coro Conservados en la Biblioteca Nacional de México, Talía Velasco, Los Libros de Coro de la Catedral Metropolitana, La Tesis de Mónica Pérez, de Talía Velasco, Se realizó ya sobre referencias específicas de un libro de coro, de Libros de Coro, Estudio Material de un Libro de Coro, Un Acercamiento a su Manufactura, y también se realizó la tesis para obtener el título de licenciatura de Tanestrad Valades y Patricia de la Garza, ya donde se hace el registro de un libro de coro, el que ya les mencioné, y se hace un análisis a partir de otros dos libros de coro del mismo copista. A través de la revisión de fuentes bibliográficas, consideramos que existen vacíos en dos sentidos. El primero es la escasa interpretación de los datos obtenidos sobre la estructura y materialidad de las encuadernaciones, y el segundo de la poca vinculación de datos con las propuestas de intervención de estos bienes. Cabe señalar que el estudio arqueológico del libro, es decir, su estudio como artefacto, es reciente en nuestro país, por lo que nuestro trabajo, además de aportar información sobre la encuadernación de los libros de coro, busca vincular el estudio e interpretación del bien con la propuesta de intervención. Bueno, yo creo que una parte fundamental del trabajo fue la existencia del colofón en el libro que refirió Tania. El colofón es la fórmula de cierre en la que el copista menciona su nombre, el lugar y o fecha de la copia, o el nombre del comitente, entre otros datos. La existencia del colofón nos permitió detectar que el libro fue escrito por Fran Miguel de Alila. A partir de esa información fue que empezamos a localizar otros libros que fueron también elaborados por este mismo copista. también encontramos, también encontramos, gracias a un trabajo también conjunto con Silvia Salgado, de la Biblioteca Nacional, un oficio en donde Antonio Cortés, que elaboraba como en el Museo Nacional de Arqueología en 1915, había ido a hacer un registro a Biblioteca Nacional sobre unos libros que se iban a donar de Biblioteca Nacional a la Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología. En ese oficio, aquí no se ve muy bien, pero allí se registran un total de 11, 11 libros que iban a ser ganados en ese momento. No estamos seguros si el movimiento y el Traslado de Dios se realizó en 1915 o se pasa la década en 1920, pero lo que sí, este documento lo que nos permitió fue saber que los libros habían pasado de Biblioteca Nacional al Museo. Aquí tenemos un esquema donde están los colofones y bueno, nada más brevemente decir que el trabajo de análisis de los colofones, de los elementos gráficos de las iluminaciones es un trabajo que tenemos pendiente para realizarlo con especialistas como Silvio Salgado para realizar ya pues resultados mucho más específicos sobre ese tema. Aquí presentamos, es una línea de tiempo en la que estamos presentando datos relacionados a que fueron obtenidos a partir de los colofones que estudiamos. Estamos abarrando el tiempo de 1700 a 1720 que es la época en la que localizamos Freniguel Aguilar que estábamos trabajando en la provincia de México. Sabemos que era un fray de español y que en 1701 fue trasladado a la provincia de México donde permaneció hasta 1720 pues en 1720 es que fue reubicado a Lorotla Hidalgo pero bueno es muy interesante ver que precisamente en este periodo que estuvo en la provincia de México todos los libros que localizamos fueron manufacturados lo cual nos permite pues ya como tener una hipótesis que fue en la provincia de México particularmente en San Agustín que fue donde estuvo produciendo este conjunto de libros. Aquí tenemos ya la ubicación en esta misma línea de tiempo donde tenemos arriba tenemos los nombres de los convidentes que son tres principalmente tres provinciales de la Ciudad de México y abajo tenemos en estos esquemas azul y rojo los recuerdos son los libros que hemos localizado y están los esquemas lo que muestran es si tenemos presencia de guadernaciones y de colofones aquí tenemos el primer libro que hemos localizado de 1700 que está de 1701 los dos se cuentan en la Universidad Nacional del Virreinato tenemos después un libro de 1707 que también está en la Universidad Nacional del Virreinato después hay una referencia en el oficio de Antonio Cortés un libro de 1710 que no lo hemos podido identificar y de los libros que siguen uno está en la Universidad Nacional del Virreinato que fue la formalidad de hacer por Antonio Gutiérrez y otros dos libros que están en la Biblioteca Nacional de México después del 1713 nuevamente 1713 y 14 y 15 son los libros que fueron mandados a hacer por Antonio Gutiérrez los dos están en la Universidad Nacional del Virreinato y uno es el libro que está en la coordinación y que fue objeto de la tesis de Tania y la tesis después los siguientes libros fueron mandados a hacer por un paratazal Sánchez de 1716 a 1719 y los cuatro se encuentran en la Universidad Nacional del Virreinato ¿Puedes decir algo? Sí Bueno, nada más para complementar nos dimos cuenta a partir de esto que no necesariamente el comitente el que mandaba hacer los libros era especialmente el provincial en ese momento de la provincia de México pudieron haber sido provinciales o definidores que son cargos muy específicos del convento o de la provincia de San Agustín y eran cargos administrativos entonces también Fray Miguel de Aguilar que era el copista tuvo cargo de definidor durante esos tres años y realizó tres bueno, copió tres libros de coro entonces no nada más los copistas eran artesanos era gente importante del convento Y bueno como ya se nos está yendo el tiempo de los libros si quieres la anterior de los libros que ya localizamos sabíamos que todos habían sido manufacturados por bueno escritos por Fray Miguel de Aguilar el asunto era a partir de de eso saber quién había hecho las encuadernaciones entonces bueno el ejercicio que empezamos a hacer además del registro fue primero localizar de ese conjunto cuáles tenían su primera encuadernación entonces los que están en rojo son los que podemos afirmar que estamos con la encuadernación que se hizo probablemente en una época muy cercana a la época en la que se escribió y tenemos un libro en 1714 en 1715 y dos en 1719 aquí tenemos las encuadernaciones entonces a partir de eso el análisis y es lo que vamos a presentar hoy es analizar la técnica de manufactura de estos cuatro libros lo cual también es muy enriquecido porque ya sabemos que son libros que fueron escritos y encuadernados en México en un periodo de tiempo ya muy preciso y a partir de lo cual también vamos a poder ya empezar a crear tipologías de la encuadernación en México bueno yo más o menos voy a hablar del tránsito de los libros de coro o sea de su historia de donde han estado se sabe perfectamente que durante más de un siglo y medio estos libros de coro fueron muy utilizados en el convento de San Agustín algunas huellas de uso de donde podemos observar esto son la suciedad en las esquinas inferiores de las hojas de los libros de los folios goteos de cera reparaciones históricas como parches y costuras y el raspado del pergamino aquí hay un diagrama de flujo que demuestra más o menos cómo fue el tránsito de los libros de coro empieza en el convento de San Agustín después se da la ley de nacionalización de los bienes del clero y una gran cantidad de libros y acervos bibliográficos conventuales pasan a propiedad del gobierno mexicano pero después en 1867 se decreta el convento de San Agustín como la biblioteca nacional y gracias a un hallazgo de un documento se puede definir el tránsito de los libros de coro ya que en la década de 1910 se le solicitó a a la biblioteca nacional que hiciera una donación al museo nacional de arqueología historia y etnología para que se pudieran mostrar algunos objetos es entonces que en 1915 se encomienda a Antonio Cortés empleado del museo nacional de arqueología realizar una visita a la biblioteca nacional y enlistar los objetos que se trasladarían a la biblioteca nacional que es el oficio que ya les hemos comentado gracias al hallazgo de dos documentos sabemos que probablemente en la década de los 20 se llevaron al museo nacional de arqueología etnografía e historia y posteriormente en 1939 se crea el INA y a partir de ahí los libros aproximadamente 37 se van a diferentes acervos del INA uno se va al museo nacional de historia y nueve se van al museo nacional del virreinato y dos de fray miguel de aguilar permanecen en la biblioteca nacional este es el oficio que les había comentado en la parte de rojo es donde están los libros de fray miguel de aguilar y lo que hicimos es hacer referencias a partir de lo que él menciona con los libros no siempre se puede ubicar específicamente los libros nos basamos más bien en las fechas y en algunas referencias que hacen porque a veces nada más menciona el libro de fray miguel de aguilar 1716 y ya es la única referencia que tenemos pero a veces es más específico en cuanto a su estado de conservación por ejemplo sin la portada ni las ocho primeras páginas así se pueden ubicar por ejemplo el libro de 1713 o tiene la fecha en la página 23 buscamos los libros y encontramos el libro entonces esta es más o menos la tabla ahora ya para adentrarnos en la parte del análisis de la estructura hicimos un agrupamiento de los 12 libros que encontramos en 5 categorías los que presentaban su primera encuadernación que son estos 4 los libros que tenían encuadernaciones por ejemplo que teníamos bastante información para saber que eran las altas originales pero que se había hecho una reparación por ejemplo en la costuna las recuadernaciones que nos damos cuenta que no habían sido del siglo XX sino que podían haber sido del siglo tanto del XVIII como del XIX y los que estaban recuadernados y la última que te volvieron eran los siglos que estaban desnudos o cuadernillos en los que teníamos el colofón pero ya no tenemos nada más del cuerpo del libro entonces bueno ya aquí nos nos aventamos a la parte de la primera encuadernación y les voy a ir describiendo brevemente qué fue lo que encontramos bueno el formato es uno de los que caracteriza los libros son libros que dentro de la colección son los que tienen un formato mucho más grande son más de tienen más de 900 centímetros de altura y más de 650 centímetros de ancho la construcción de las fojas de pergamino esa coincide con el resto de la colección que son que se van formando a través de la unión de dos de dos fojas o folios de pergamino y le llamamos de talón unión porque se van hay una especie de escatibana que es con la que se unen para formar y poder conseguir el cuadernillo prácticamente todos tienen cuadernillos compuestos por tres fojas y en todos los volúmenes estamos encontrando que se mantenía la regla de Gregor en todos los volúmenes las guardas se juntaban cosidas al primer y último cuadernillo lo cual le daba muchísima solidez en la unión del cuerpo del libro con la tapa y la adhesión de las de las contaguardas a la tapa siempre era adhiriéndola completamente a las tapas pero en todos se reforzaba la unión a través de clavos la costura en todos es una costura seguida con un hilo doble con siete estaciones de costura las dos cadenetas y cinco estaciones de nervios dobles de fibras vegetales similares a una cuerda y cuyas las puntas de los soportes de la costura estaban enlazados a las tapas es importante recalcar que en todos es la misma es el mismo tipo de costura el mismo tipo de nervios el mismo tipo de unión a las tapas los cuatro presentan cabezadas tejidas con una costura compensada las almas se iban uniendo a las cadenetas y después se iba compensando el espacio que quedaba a partir de cada una de las uniones de las almas y también las almas de las cabezadas eran también un elemento de unión entre el cuerpo del libro y las tapas después de eso se alivieron los endoses todos son endoses fraccionados y que también sirven de elemento unión entre la alomera a las cuales a las maderías y después a las tapas únicamente digo como es un proyecto que hemos estado ahorita trabajando solamente se pudo hacer análisis del libro que trabajaron también Patricia para identificar la madera que es un pinus ayacahuite que es el libro de 1715 pero bueno probablemente los otros libros deban estar construidos en el mismo tipo de madera salvo una de las encuadernaciones el material de recubrimiento es una piel entera y aunque pareciera que es la primera de la izquierda bueno la tercera la tercera es como si fuera una encuadernación en tres piezas aunque es piel en las en todo el material de recubrimiento se ve que se abrió primero el el lomo se pegó como si fuera un endoce se pegó a las a las tapas y después se tiró las pieles de los planos y aunque no podemos afirmarlo con certeza creemos que se trata de la encuadernación original porque los motivos que están gofrados en el plano de la tapa se encuentran también en la parte del bordecito del lomo y después se reforzó la unión de estos dos pedazos de piel con clavos y se pegaron a los amos ahora otra parte que fue muy rica ya a partir de esto además de la parte estructural en la cual encontramos mucha recurrencia fue analizarlas como la disposición de los elementos decorativos de los cerrajes todos tienen la misma disposición de los accesorios el chapetón central que tiene un motivo de un corazón cruzado por dos flechas que es el motivo de uno es que está haciendo y después tiene cuatro elementos que semejan como un rombo de los chapetones que son de menores y también las punteras las flexiones del canto y los zapatos se encuentran localizados en la parte posterior de las zapas y bueno después lo que también encontramos que fue muy interesante hicimos un análisis del tipo de gofrado que tienen las zapas salvo uno que se no tiene ningún gofrado pero las otras tres lo que encontramos es que se ocuparon tres tipos de carretilla pero es la misma que se ocupó en las tres encuadernaciones básicamente si se fijan el elemento es que es como una cruz en el gofrado y después una X y una cruz se repite en las tres encuadernaciones y lo que se hacía era ir jugando con las con las carretillas pero básicamente es como un mismo esquema compositivo bueno ya como reflexión final a raíz del trabajo de investigación del libro de coro de 1715 el oficio de Antonio Cortés y el proyecto de los libros de coro del Museo del Virreinato fue posible localizar 12 libros de coro de Fray Miguel de Aguilar a partir de los cuales se recopiló información sobre su técnica de manufactura materiales constitutivos y estado de conservación gracias a este cúmulo de datos fue posible esbozar de manera a generar los primeros resultados del análisis comparativo de la técnica de manufactura y materiales constitutivos de este conjunto de volúmenes elaborados por el mismo escriptor entre los años 1700 y 1719 donde se han podido identificar similitudes o diferencias en la manufactura del primer grupo que tiene la primera encuadernación la existencia del colofón en los libros de coro es un rasgo de gran relevancia para el análisis de esta colección no solo porque se trate de un rasgo característico de los libros producidos por Fray Miguel de Aguilar sino porque nos otorga datos sobre su manufactura nombres de comitente y copista y fechas de elaboración a su vez al contar con un conjunto de libros producidos por el mismo artesano en un espacio y tiempo específico nos ha permitido analizarlos con el objetivo de observar tanto el desarrollo de la caligrafía del copista y de algunos elementos gráficos del conjunto de manera general hemos podido evidenciar que en libros específicos como el de 1701 Fray Miguel de Aguilar participó tanto como copista como iluminador de las letras iniciales quebradas y lombardas sin embargo existen otros libros que presentan motivos decorativos en sus letras capitulares mucho más elaboradas como las habitadas por lo general por lo que pareciera posible que se tratara de un trabajo en colaboración con uno o varios iluminadores en cuanto a la formación del libro que conservan su primera encuadernación es evidente que existe un patrón en el uso de cuadernillos en la construcción de los bifolios y en el uso del talón doble si bien consideramos que este es un primer acercamiento y que será necesario analizar los datos con mayor profundidad y detalle una vez elaborados un análisis comparativo superficial de materiales y técnicas estructurales y decorativas de las encuadernaciones de los libros de coro que presentan la primera encuadernación existen varios argumentos que nos permiten inclinarnos a pensar que la manufactura de la encuadernación de este conjunto probablemente fue realizada por una misma persona o un taller la estructura de los cuatro libros es prácticamente la misma todas cuentan con los mismos elementos estructurales y con los materiales similares los cerrajes son los mismos y tienen la misma disposición a su vez identificamos tres motivos de carretillas utilizadas para gofrar los planos de piel y se ocupan indistintamente en tres volúmenes en donde los esquemas compositivos de los nervios gofrados presentan algunas diferencias el estado de la conservación de los libros es bastante bueno en general solamente el de 1715 podría presentar algunos problemas y queda evidente vincular el tema del contenido de los libros con el registro de estado de conservación análisis que seguramente será de gran riqueza para comprender el uso que tenían dentro de la comunidad religiosa un claro ejemplo de esta correlación entre el estado de conservación y el contenido de los libros lo encontramos en el de 1713 donde un sencillo registro de libros nos permite observar que se encuentra reencuadernado y que presenta manchas de grasa en las esquinas inferiores de las hojas ¿por qué la reencuadernación y deterioro característico de este volumen? pues porque el libro contiene un compendio de himnos que debían ser cantados a lo largo de todo el año lo cual nos confirma que fue utilizado constantemente y lo refleja en su estado de conservación conclusiones como esta solo se pueden realizar gracias a un trabajo interdisciplinario entre restauradores musicólogos e historiadores el cual afortunadamente se ha podido realizar en el desarrollo del proyecto de los libros de coro del Museo Nacional del Virreinato se espera profundizar el análisis de los libros no solo de la primera encuadernación sino de todos los demás y nada más me queda agradecer al equipo del taller a Jennifer Karina Dalila Olivia al del proyecto Gisela Diana Sandra Maite a Ricardo a los músicos parece de Oscar yo sé pero no me importa a Marí a los asesores Silvia Salgado Antonio Carpallo Elisa Ruiz Lucero Enriquez y a Idalia bueno muchas gracias 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 hay una pregunta ¿cómo están? a la río quisiera saber un poquito más de de en realidad no sé que se sepa y que a este tipo de o pista si existen otros o quienes tenían el no sé si el el eje o solo fuera un trabajo de hacer este tipo de los tan bonitos importantes este yo creo que le voy a ceder la palabra Silvia este bueno a raíz del trabajo que hemos estado realizando tanto en la Catedral de México como con los libros del Museo Nacional del Virreinato y yo creo que también pues el proyecto que se está haciendo en Puebla bueno empezamos como a tener ya también una lista de personas que estaban involucradas en la manufactura en los libros y eso es muy interesante porque este en los libros se conservan los o sea los nombres de en los libros de polifonía de los autores de la música ¿no? otros son los escriptores otros son los los que iluminaban otros los encuadernadores ¿no? de los encuadernadores prácticamente no tenemos ninguna información por eso también para nosotros era tan importante a partir de esa identificación de un conjunto de libros que sabíamos que habían sido producidos aquí y y específicamente en la provincia de México poder hacer un análisis de la de la encuadernación ¿no? también son pocos los nombres que hemos empezado a que hemos encontrado en los libros de escriptores pero por ejemplo en la antigua presentación estaba el nombre de Miguel Vieira que también estuvo trabajando acá para la Catedral de México ¿no? Franco que era pero él era compositor de la música pero apenas es que empezamos a hacer esta recopilación de nombres y hacer después también un vínculo con lo que se encuentra en los archivos ¿no? porque tú encuentras el nombre pero no te dicen normalmente qué es lo que cuál era su participación dentro del libro ¿no? pero a partir de por ejemplo en este caso pues a partir de también la el vínculo con el trabajo documental es que hemos podido empezar ya a conocer más sobre estos libros gracias yo te iba a comentar de Fray Miguel Aguilar en específico este si tenemos más o menos algunos datos de él sabemos que era español por ejemplo y tenemos también algunos datos de los comitentes específicamente de los tres este comitentes que con los que trabaja Fray Miguel de Aguilar Gaspar Ramos Antonio Gutiérrez y Baltasar Sánchez los tres españoles y este pero son datos muy específicos que que los puedes encontrar en la historia de de los Agustinos pero no hay así como la bibliografía bueno igual y si hay pero yo no la he encontrado muchísimas gracias vamos a invitar a la doctora González de la Baja que se va a dar a la cierre de esta mesa que se va a dar un saludo porque es una gente que se me va a poder esto es muy difícil ¿sí? chale ¿qué es el tuyo? ¿ah sí? chale gracias Sí, bien, esta mesa de metodología de aproximación a la materialidad que fue la que contó con un mayor número de ponencias como pudieron ustedes constatar es una parte medular del quehacer de los restauradores entender cómo está facturado un objeto cuál es la materia, los materiales, las técnicas de factura de un objeto entender cómo ese objeto se ha transformado a lo largo del tiempo y cómo esa materia transmite una serie de mensajes o de valores que como sociedad le atribuimos al objeto a mí me ha dado mucho gusto comprobar que se tuvo ponencias de diferentes especialistas no sólo de restauradores sino también de historiadores personal de archivos, gente de otras especialidades y que los temas que se trataron fueron también muy variados no nos concretamos a los documentos sueltos, a los manuscritos no nos limitamos a los libros hubo desde fotografías, los videos y los archivos inestables que nos presentó Johanna ha habido cuestiones de libros de coro como lo que acabamos de ver abordados desde dos perspectivas diferentes y hemos tenido varios temas expuestos por diferentes especialistas que han enriquecido mucho la discusión y que nos muestran los avances que hay en ciertas áreas e incluso que llaman la atención acerca de los rezaros que tenemos en otras áreas bueno, no sé si Diana quiere agregar algo o vamos primero yo traje una cita que me gusta mucho y ella dice que el artista o el artífice es el creador de la obra y nosotros los conservadores debemos de ser los intérpretes críticos de toda la información que la obra nos proporciona y de su contexto pues esto, tanto la obra como su contexto son fuentes indispensables después de que esta fue creada entonces nada más como pregunta final es decir la pregunta en sí es en aras a determinar si estamos en lo correcto preguntarle siempre a la obra ¿qué nos dice la obra? para quitar cualquier error humano gracias yo un último comentario creo que estemos desde el inicio justo para decidir cómo titular esta mesa que nos estamos pasando deterioro que en la manufactura acercamiento creo que análisis hubo una lluvia de ideas creo que cuando se menciona la realidad logró lograr todo lo que queríamos desde temas de acercamiento inicial ficha, registro hasta análisis puntuales de tecnología de manufactura de materiales de restauración de materiales nuevos de los cuales subimos papeles transparentes será otro comentario mañana y finalmente todos estos estudios y análisis integrales de las obras como antecedente a un análisis global como mencionariana para continuar con el siguiente paso al que realmente nos dedicamos que sería la intervención pero sin todo esto sin todo lo que hemos estado viendo en estas exponencias no podríamos realizar esta intervención de manera integral y respetando a nosotros pues muchas gracias a nuestros moderadores y entonces el día de hoy hemos terminado esta mesa los invito a que mañana nos acompañen para la mesa número 4 que es el cura métodos y materiales y como ponencia magistral a las 9 de la mañana tendremos la ponencia de la maestra Lodis Oikop-Pras que es conservación y restauración de papelías transparentes para esta conferencia y esta ponencia magistral se ve en parte en inglés entonces esperíamos que llegaran un poquito más temprano para que pudieran tener acceso a los equipos de trabajos en simultáneo muchísimas gracias 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 gracias